La igualdad y el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, no podía sino venir y rendirle el homenaje que se merece Nelson Mandela. Nosotros traemos para entregarle al pueblo de Suráfrica, enviado directamente por el presidente Maduro, una réplica de la espada del Perú, la espada del libertador Simón Bolívar como símbolo, no sólo como un homenaje, sino como un símbolo de lucha. La lucha continúa. Se fue Mandela a otro plano, como está el comandante Chávez en otro plano, pero ahora es cuando los pueblos deben luchar para salir adelante, para superar la desigualdad más allá de lo que se ha logrado en Suráfrica y en todo el continente africano. Hay muchas cosas pendientes como las hay en nuestra América. Bueno, ya hemos venido aquí en nombre del pueblo venezolano, de su gobierno bolivariano, a expresarle al pueblo de Suráfrica, a su gobierno, nuestro dolor por la partida física, pero nuestra admiración y el privilegio de haber coincidido en esta vida con Nelson Mandela, con Madiba, con las enseñanzas, las lecciones que nos deja y a partir de ellas todo lo que podemos construir. El presidente Chávez siempre hablaba del presidente Mandela como aquel libertador del pueblo sudafricano, aquel hombre que dejó huellas y que hay mucho por hacer todavía. Sí, bueno, indiscutiblemente la lucha que dio Mandela antes de ser apresado. Estuvo 27 años en prisión y desde la prisión su lucha fue aún mucho más precisa y logró los objetivos. Y bueno, la situación también del mundo, la guerra fría en su momento y más adelante, cuando ya las circunstancias internas, externas, daban como resultado que se terminaba aquel régimen de desigualdad, bueno, Mandela se erigió como el gran líder, ya no sólo para buscar un equilibrio, sino para buscar la armonía, para procurar el perdón, para procurar una sociedad que viera hacia el futuro y que no se enterrara en los errores del pasado y en las diferencias que puede haber existido. Y es lo que hoy encontramos en Sudáfrica todavía. Hay heridas abiertas probablemente, pero lo que Mandela fijó como camino, como tránsito, es hacia la unión, hacia la libertad plena de todos los surafricanos, independientemente de su origen, de clase, de su origen, del color de su piel. Bueno, y es una lección que le dio el pueblo surafricano, con Nelson Mandela al frente, al mundo, y efectivamente, como decía el comandante Hugo Chávez, el libertador, tuvo África muchos libertadores en el siglo XX, porque en realidad fue cuando se descolonizó, pero fue Mandela el más notable entre ellos, el que trascendió, el que nos dio luces para el siglo XXI. Y así como lo fue para nosotros el comandante Chávez, el libertador de la Venezuela de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el segundo libertador, el que retomó el camino del libertador Simón Bolívar. Y bueno, privilegio inmenso para nuestra generación el haber coincidido con Mandela, con Chávez. ¿Cuál es la agenda para mañana? Mañana vamos a ir allá, al edificio de gobierno, donde están los restos de Nelson Mandela, a rendir un tributo, a comunicarnos con su gobierno, y a entregarle la espada, la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, como un gran gesto y un gran símbolo del pueblo venezolano. Porque yo creo que el presidente Maduro lo que ha hecho es expresar con este gesto la admiración de todo un pueblo, todos los venezolanos, independientemente incluso de sus tendencias políticas. Venimos de unas elecciones municipales donde se expresó el 60% de Venezuela, donde hubo grandes victorias de la revolución, pero también hubo espacios donde otras tendencias políticas, y todos los venezolanos y venezolanas, venimos a rendirle tributo. Y esa entidad...